Vamos a hablar de algo que anticipábamos a las ventas y tiene que ver con el aumento de chicos y chicas que empiezan a manifestar cada vez más jóvenes que no se sienten cómodos con el género que les ha tocado. Nenas que de pronto se sienten varones y varones que se sienten nenas. Y a tal punto ha llegado esto que hay dos servicios en la Ciudad de Buenos Aires que se ocupan de este tema, uno en el Hospital Durán, que es el primero, y después frente a esto de la edad cada vez más temprana en que los chicos lo manifiestan, en el Hospital de Niños Pedro Elizalde debió abrirse también un lugar especial para, sobre todo, entiendo yo y ahora lo vamos a hablar con el doctor Adrián Gelian, que está a cargo del grupo de personas trans, coordina todo un grupo de personas trans en el Durán, digamos un poco para orientar a los papás, imagino para poder acompañar en todo este proceso a los papás y a los niños en este proceso, ¿no? Sí, creo que es un tema importante, dijiste bien, hay dos equipos, y probablemente sea una temática poco abordada en el sistema de salud. Y la realidad es que las consultas nos llegan, nos llegaron muchísimas consultas, y si bien empezamos atendiendo en el 2005 a personas adultas, la edad de la primer consulta se fue bajando drásticamente debajo de los 18 años, y hoy tenemos consultas de niños, por eso tuvimos que armar un equipo con pediatras, con especialistas en adolescentes, que atiende salud transgénero. Cuando hablamos de niños, ¿desde qué edad empieza a manifestarse? Bueno. O los chicos empiezan a hablar de esto y a contarlo a sus papás. Sí, a ver, puede ser de edades muy tempranas de que adquieren la palabra, empiezan a manifestar disconformidad con el sexo asignado al nacimiento. Tenemos que, probablemente para que la gente entienda, tengo que hacer una primera deconstrucción, desarmar dos temas para que la gente entienda de qué hablamos. Cuando de alguna manera nacés, se te asigna un sexo de manera binaria, de acuerdo a tu cuerpo, a tu biología, ¿no? Tenés pene, varón, tenés vulva, vagina, mujer, y esto ha sido asociado de manera directa al género. Entonces hay que desarmar estos conceptos. Para simplificar, sexo es biológico y género es como vos te autopercibís. Ajá, está muy bien eso. Esto puede estar en consonancia y se pensaba que a partir del sexo vos tenías que tener un género en el mundo del rosa y celeste, y esto no es así. Decididamente, el género es como vos te autopercibís y puede no coincidir con el sexo que te asignaron al nacimiento. Y esto, sí lo quiero recalcar, es un fenómeno humano, normal, común y diverso. Acá empezamos a hablar de una palabra que es importante. No es ninguna patología ser cis, nosotros somos cis, yo soy una persona cisexual, a mí me asignaron varón y mi identidad de género es de varón. Entonces soy una persona cisexual, esto está en sintonía. Las personas trans, esto no está en sintonía, pero son dos formas de ser personas en este mundo, perfectamente normales, diversas y posibles. Uno podría preguntarse en esto también, ¿no? Frente a esta deconstrucción extrema o total que es importante hacer y que muchos tienen, digo, ¿qué diferencia hay entre percibirse hombre o percibirse mujer? ¿Qué es lo distintivo de quien se percibe hombre independientemente del cuerpo que tenga y de quien se percibe mujer independientemente del cuerpo que tenga? Bien. O del género al que se le haya asignado, ¿no? Primero tenemos que entender que el género es un constructo, es decir, es un invento cultural, político, antropológico, acerca de cómo nos percibimos y cómo queremos vivir socialmente. Pero también tengo que decirte que al ser un invento y al haber dos categorías binarias, la primera cosa que puede chocar también para la gente que no está en el tema es que hay gente que no se siente ni varón ni mujer. Entonces podemos ser varón-mujer o fuera del binario y esto realmente es otra deconstrucción que probablemente a aquellos que no estén empapados en el tema les sorprende. Hay personas que no se perciben ni varones ni mujeres, se llaman a género, género fluido, pueden fluir entre estos géneros. Queer, que es una postura, digamos, que define, sí, raro, pero con orgullo de ser raro y también soy diferente. Y esto está de alguna manera, para mí, gusto, cambiando la manera de percibirnos dentro de una sociedad y está cambiando. Para mí la revolución más importante que estamos dando las personas no es la tecnológica, es la del género. Que hoy es realmente para mí, que estoy muy metido en el tema, para mí es un espacio de libertad, un espacio muy importante para poder desarrollarnos como seres humanos. Por eso es importante que hoy los chicos tengan la oportunidad de decirlo, de contarlo, de ser escuchados, porque hablamos de generaciones y generaciones donde no estaba en la gran mayoría esa oportunidad. Ni siquiera se podían permitir contarlo, ¿no? Más allá después del rechazo en las familias, ni siquiera se lo podían permitir. Pero además, perdóname, Paula, me parece que lo importante no solamente de esto, sino que además la respuesta que tengan por parte de la sociedad o del Estado también es que tengan las mismas posibilidades. Totalmente. Quienes son hombres y quienes son mujeres, quienes se perciben hombres, mujeres, o quienes no se perciben. Exactamente. Por suerte, ¿sabes qué? A ver, tenemos un marco legal que desde el 2012 la ley de identidad de género permite y termina con una inequidad, porque las personas trans no tenían derecho, no tenían derecho a su propio cuerpo, tenían que hacer un juicio al Estado para intervenirse quirúrgicamente, tenían que hacer un juicio al Estado para que el Estado le reconozca la identidad, y esto por suerte ha cambiado, ¿no? Esto es, a ver, es otra cosa que, como argentino, una anécdota, en el 2016 me tocó estar en Amsterdam en un congreso de salud trans. El primer orador dijo, el modelo a seguir en el mundo es el de la ley de identidad de género argentina. Éramos cuatro o cinco que nos miramos y dijimos, ¿qué está pasando aquí? Qué bueno. Pero realmente somos modelo y en los congresos de salud transgénero se reivindica la ley de identidad de género argentina, como el modelo a seguir, porque garantiza la equidad que antes no había, la igualdad de derechos para las personas trans. Igualmente falta, ¿no? Toda una mirada social, ¿no? De discriminación. Ahí tenemos mucho para trabajar. Tenemos mucho para trabajar. Pero me parece que vos dijiste algo, me preguntabas ahí fuera de cámara, ¿cómo los padres, cómo podemos ayudar a los padres, cómo podemos ayudar a los padres, madres, sadres, familiares, que me gusta una palabra más inclusiva, ahora inclusive, por supuesto, hay lenguaje inclusivo, que denuncia también que el plural masculino no dice toda la verdad. Hay mujeres, hay varones, hay gente fuera del binario y por eso se usa la E muchas veces como lenguaje inclusivo y a mí me gusta usar la E para denunciar que el lenguaje todavía inclusive sigue siendo binario. Pero bueno, ¿cómo se ayuda a estos familiares? Primero, dijiste esto, hoy a los niños, niñas, niñes, los escuchamos. Los escuchamos y porque si los queremos meter a veces en el mundo de Rosy Celeste, en estos moldes no entran. Y si los escuchamos nos van a decir que no se sienten identificados con este sexo asignado al nacimiento, que se sienten disconformes, a veces con juegos, asignados estereotipadamente. ¿Hay alguna edad para que empiecen a manifestar eso, doctor? A veces, no, no hay una edad, pero no deberíamos asombrarnos que niños, niñas, niñes, a partir de la adquisición del lenguaje, hablo de edades muy tempranas, dos años, lo empiezan a expresar. Lo dicen directamente, no soy nene, no soy nena, no me gustan estos juguetes que me ponen obligatoriamente, porque si naciste biológicamente varón tenés que jugar a la pelota. Es decir, hay una deconstrucción, puede ser un espacio de libertad y probablemente los niños, niñas, niñes son quienes nos marquen el camino a seguir si los escuchamos. Marina tiene una pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias. Primero quería mencionar, ya que estábamos hablando de esto, porque hace unos días existió en Tucumán un ataque trans muy importante a un chico de nombre Lucas, un varón trans al que lo robaron, lo golpearon y lo violaron precisamente por tratarse de un varón trans. Son algunas de estas cuestiones que conviven en la Argentina mientras, es cierto, hay una legislación que se toma de referencia en el mundo. Hablamos de estas cuestiones de los juegos y se inscribe también en un movimiento que propone que los juegos, digamos, sean despojados del género. Me pregunto, porque del otro lado a lo mejor hay padres que están escuchando del otro lado, que un chico no quiera jugar a la pelota, que una chica no quiera jugar con muñecas, no es necesariamente un indicador de nada más que una preferencia en el juego. Sin duda. A ver, nosotros estereotipadamente asignamos, nos vestimos y somos leídos a partir de nuestras expresiones sociales, desde la ropa, digamos, nosotros tenemos, primero con nosotros mismos tenemos que decir, soy tal y me reflejo en ese espejo que tiene que volverme la imagen, y también tenemos una inclusión social para que los demás nos lean así. Pero bueno, a partir de esto, que es siempre binario, puede llamar la atención, pero tenemos que reflexionar y deconstruir que hemos inventado algo de juegos de varones y de mujeres. Es un invento. Los chicos realmente juegan, no dicen soy varón. De hecho, cuando uno observa a nene chiquitos jugando, a veces están, no sé, hay hermanitos, ¿no? Un neno varón y de pronto el varón juega con las muñecas. Y cuando mira, ve la mirada del adulto, deja la muñeca y agarra el juego asignado, ¿no? Y ni a ver del susto que algunos padres tienen. Porque al nene le gusta ponerse un vestido, una polera, ¿no? Un vestido, por ejemplo, ¿no? Y en realidad son inventos. Los chicos no salen del clóset. Están jugando. Están explorando el mundo. Y eso es importantísimo porque realmente esto, poder estos padres que no aceptan la diversidad, reprimirlos, limitarlos en sus expresiones de juego, realmente es algo muy nocivo. Y por supuesto, negar la identidad es algo tremendamente nocivo para los chicos. ¿Cómo van los padres a consultarlo, doctor? ¿Van preocupados? ¿Van inquietos? ¿Van incómodos con una situación que están viendo pero que no la pueden modificar por más que en algunos casos se intenta forzarla o modificarla? Claro. La identidad se descubre y no se puede modificar. Es decir, lo puedo reprimir al chico pero el chico va a seguir teniendo la identidad. Sí, claro. Es decir, y cualquier identidad que tenga de vuelta, repito, sea cis o sea trans, es normal. Es decir, que no hay que reprimir nada, hay que aceptar, acompañar. Y es cierto que muchos padres que tienen un criterio entre comillas de que es algo negativo ser trans, repito, es perfectamente normal. Dicen, bueno, algo habré hecho, será mi culpa, porque realmente no, no se sabe cómo se conforma ninguna identidad. Ni cis ni trans. Es realmente, hay hipótesis, pero no se sabe. Lo que sí se sabe es que son perfectamente normales y la palabra es primero escuchá a niño, niña, niñe y validá su relato, no lo niegues, no lo reprimas, menos lo castigues y la palabra que es la mejor prevención de todo es aceptación. Aceptación de la identidad previene después un montón de problemas que tienen que ver con que este chico se sienta mal, que se sienta deprimido, que se angustie y hay encuestas que sí, realmente, la aceptación, digo yo, salva vidas, porque los chicos que no son aceptados están en riesgo y muchos chicos en riesgo tienen, por ejemplo, hay encuestas científicas avaladas que aumentan el riesgo de suicidio por ocho. Entonces, estamos hablando de salud, estamos hablando de salvar vidas, estamos hablando de temas importantes que tienen que ver con la calidad futura de vida de estos chiques y entonces hay que escucharlos. Ale, doctor, a propósito de lo que usted está hablando de la aceptación y de ir a lo importante, atender lo importante con este letrero de la aceptación, ¿cuánto contribuyen los casos que contamos en los medios periodísticos? por la celebridad artística de sus padres, refiriéndonos puntualmente para ponerlos en ejemplos, a la hija, hijo ahora ya pareciera ser en un tratamiento de Angelina Jolie y Brad Pitt o el caso más reciente de la hijita transgénero de Charlie Theron o en su momento el proceso que atravesó el hijo de Cher o el hijo de la cantante Zadeh. ¿en cuánto contribuye para mostrar el camino de estos padres que con más o menos facilidad apoyan y entienden a sus hijos? Yo creo que la visibilización es un paso importante y esta visibilización de alguna manera positiva empieza a deconstruir o a cambiar una falsa imagen que estaba de alguna manera instituida socialmente, ¿no? ser trans socialmente quizá tenía una imagen negativa en un momento y la visibilización por el lado positivo creo que permite que muchos chicas, chicas, chiques se identifiquen puedan expresarse puedan hablarlo creo que es un tema importante acá en la Argentina Alejandro Iglesias de Gran Hermano por ejemplo fue una situación que también ayudó la visibilización creo que es un primer paso importante la visibilización para una inclusión con equidad de derechos deconstruyendo esa imagen negativa y despatologizando las identidades trans me parece que es un tema importantísimo Doctor, tenemos que dejarlo nos quedaremos hablando lo único que quiero es que me repita la cifra los datos que cuando hablábamos previo la nota contaba digamos de la edad en la que los hoy adultos trans que se animaron a contarlo se dieron cuenta que no eran quienes les habían asignado tenemos una encuesta de alrededor de 100 personas adultos adultas adultas trans que habla de que el 67% lo descubrieron lo percibieron antes de los 5 años y si tomamos antes de los 10 años como se percibieron es decir se percibieron trans o que no entraban en el casillero que les habían asignado el nacer el 88% así que la niñez trans existe y les doy las gracias a ustedes por la visibilización porque creo que la aceptación de las personas cis y trans con equidad de derecho nos hace mejores a todos como sociedad absolutamente agradecemos mucho doctor gracias gracias